Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León Son las dos y cuarto de la tarde, es lunes, día 18 de diciembre Y vamos en directo hasta las tres en punto, aquí, en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León Donde desde la una, Carlos Tabernero, les ha estado contando todos los asuntos interesantes Que ocurren en nuestra comunidad para mantenerles informados a ustedes, a nuestros oyentes Ahora tenemos 45 minutos por delante para contar muchas más cosas Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viverradio.es En todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio Con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús Vamos a comenzar hablando de ese acto que se ha celebrado en la delegación del gobierno Con la toma de posesión de Nicanor Sen como nuevo delegado del gobierno en Castilla y León Un acto que enseguida les vamos a contar con Alberto Sánchez Casado En el que han estado presentes varios de los representantes políticos de nuestra comunidad Y también, lógicamente, Virginia Barcones, hasta la semana pasada delegada del gobierno en nuestra comunidad Les vamos a contar también el trabajo que se realiza en la Fundación Princesa de Girona De la que la princesa Leonor, la princesa de España, es su presidenta de honor Vamos a conocer un poquito mejor cuál es el trabajo que se realiza, como decimos, en esta fundación También les vamos a presentar un camino natural que transcurre por la comarca del Bierzo, del Bierzo Alto En la provincia de León Y vamos a ir, como les digo, con más asuntos que son interesantes hasta las 3 de la tarde Están escuchando Vive Castilla y León Comenzamos Vive Castilla y León en Vive Radio Con Iván Álvarez Hoy, se lo comentábamos a la una, con Carlos Tabernero, en Vive Castilla y León La noticia ha estado en la delegación del gobierno Donde se han reunido, hace unos minutos, los principales representantes de las instituciones políticas, empresariales y sociales de la comunidad Para dar la bienvenida a Nicanor Sen, en su toma de posesión como nuevo delegado del gobierno Un acto, Alberto Sánchez Casado, que ha seguido en primera persona Cuéntanos, muy buenas tardes ¿Qué tal Iván? Muy buenas tardes Sí, ha sido un acto institucional breve Que ha tenido un tono muy marcado de cercanía En el que se contraponía esa llegada de Nicanor Sen Y la despedida de Virginia Barcones Al frente de la delegación del gobierno en la comunidad Un Nicanor Sen que sus primeras palabras, como delegado del gobierno Ha querido agradecer a su tierra, a Castilla y León, a Cistierna Todo lo que le ha enseñado, ha resaltado sentirse afortunado por haberse criado en una tierra minera La cual, ha dicho, le ha enseñado siempre muchas lecciones Soy una persona afortunada He nacido en una familia numerosa, alimentada por el negro carbón leonés Nunca nos sobró nada, nunca nos faltó nada Desde pequeños siempre fuimos conscientes de que la vida no es fácil Nacer y criarse en una tierra minera te enseña muchas cosas Y desde joven, cada momento es una lección Cada día es una lucha Que el compañerismo y la lealtad son valores con mayúscula Y que para ser feliz no necesitas muchas riquezas Porque las riquezas son las personas que te quieren y a las que quieres Esa alusión a su tierra, a Cistierna, a León Y durante su intervención, Nicanor Sen ha hablado de su bagaje político precisamente en su tierra Y por lo que ha dicho, está preparado y capacitado para este nuevo cargo Ha comentado que los 20 años de alcalde de Cistierna Es precisamente lo que le ha permitido crecer como persona y como político Y lo ha calificado como la mayor experiencia política para un ciudadano Ser alcalde de tu municipio es la mayor experiencia política que un ciudadano puede atesorar Por eso, los 20 años en los que he desempeñado esta responsabilidad Complementada como senador y vicepresidente de la Diputación de León Me han aportado una dilatada experiencia que me ha ayudado a crecer como persona Y a ser más humano Porque vivir en primera línea las necesidades y problemas de tus vecinos Aumenta exponencialmente la vocación de servicio público Haciendo de la política su máximo exponente para servir a los demás Preparándome así para el desempeño de un cargo tan importante como el que me han encomendado Por último, para acabar, un discurso que como decimos ha sido breve pero directo Ha dejado ya una declaración de intenciones respecto a su nuevo desempeño político Mostrando un rechazo contundente a la violencia Y poniendo el foco en la lacra de la violencia de género para la comunidad Una lacra que ha destacado deja una herida incurable en la sociedad Y para la que se compromete a frenar En una sociedad moderna no tiene encaje ninguna la violencia Y no se puede tolerar la desigualdad que discrimina a la mitad de la población por razones de sexo Con agresiones físicas, psicológicas o incluso asesinatos Destruyendo familias y dejando en la sociedad una herida incurable Por eso todos debemos implicarnos sin excepción Trabajando sin descanso para erradicar esta violencia que envuelve en dolor nuestra convivencia Son las palabras del nuevo delegado del gobierno en Castilla y León Nicanor Sen Que ha recibido la bienvenida por parte de su antecesora en el cargo La nueva directora general de Protección Civil y Emergencias Por parte de Virginia Barcones, Alberto Sí, Barcones ha deseado todo el éxito del mundo a su sucesor Porque ha dicho su éxito y gran beneficio de todos los ciudadanos de Castilla y León En primer lugar, desear al nuevo delegado del gobierno de España en Castilla y León Toda suerte de éxitos porque van a ser los éxitos de nuestra tierra Y lo que es más importante todavía, de los hombres y mujeres que viven en ella Así que estoy segura que Nicanor, el nuevo delegado del gobierno Como bien ha dicho en sus palabras, de toma de posesión asume Con esa responsabilidad de representar al gobierno de España en nuestra tierra Y desde luego, de esas importantes inversiones, acciones que se desarrollan en ella Además, la propia Virginia Barcones hacía un balance de su paso por la delegación del gobierno En esta segunda etapa de casi dos años Tras la primera, que recordemos, tuvo lugar desde el verano de 2018 Que con la llegada de Pedro Sánchez al gobierno Tras la moción de censurar Rajoy Hasta abril de 2019 Cuando dejó el cargo para ser la candidata del Partido Socialista por Soria En las Cortes de Castilla y León Desde luego que ha sido una etapa apasionante Una etapa en la que he aprendido muchísimo Desde luego que me ha ayudado a conocer ya todos y cada uno De los rincones de esta tierra De sus necesidades, de intentar buscar soluciones a la misma Y ha sido muy gratificante He tenido la suerte de poder trabajar al lado de los mejores Eso es un honor muy grande De los tremendos profesionales, los inmensos profesionales Esos más de 34.000 empleados y empleadas públicas Que prestan servicio en Castilla y León Hacen que todo sea muy fácil Agradecida Virginia Barcones a todos esos profesionales Y a todas las personas con las que ha trabajado En sus dos etapas, como comentaba Alberto Como delegada del gobierno en Castilla y León También ha estado presente el nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible Anterior alcalde de Valladolid, un Oscar Puente Que ha trabajado durante años con Virginia Barcones Y que también conoce muy bien a Nicanor Sen Sí, ha destacado la relación que tiene con el propio Nicanor Sen Y se ha mostrado eso, muy agradecido con unas palabras de cariño De afecto hacia el nuevo delegado Creer en la política es hacer justamente lo contrario De lo que hacen quienes la denigran Implica dialogar con el que piensa diferente Para llegar a acuerdos en beneficio del conjunto de la sociedad Es lo que ha hecho en los dos últimos años Virginia Barcones al frente de la delegación Y será lo que va a hacer Nicanor Sen Como nuevo delegado del gobierno en Castilla y León Al que tengo el inmenso placer de dar la bienvenida A esta casa que ahora es la suya Querido Cano, afrontas una etapa apasionante Tienes todas las virtudes para desempeñar con acierto Esta nueva responsabilidad Estoy convencido de que el nuevo delegado del gobierno Va a ser un agente dinamizador De todas esas necesidades que tiene nuestra tierra Que tiene Castilla y León Creo que la elección personal que se ha hecho con él Es muy importante Pero también lo es su procedencia La procedencia de la montaña leonesa Es el lugar que necesita también una atención muy especial Por parte de los distintos gobiernos Alberto, compañero, muchas gracias Gracias a ti, Iván Un Oscar Puente que al acabar el acto de toma de posesión De Nicanor Sen, como nuevo delegado del gobierno de Castilla y León Se ha dirigido hasta Balbuena de Duero En su labor como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible Para supervisar el desarrollo de las obras de la autovía A11 Que se ejecutan en el tramo Quintanilla-Olivares En la provincia de Valladolid Puente ha anunciado que el gobierno de España Prevé aprobar en el último Consejo de Ministros del Año La licitación del tramo Entre la variante de Aranda de Duero En la provincia de Burgos Y Langa de Duero, en la provincia de Soria Unos 22 kilómetros aproximadamente Por unos 212 millones de euros Lo que supone, en palabras del propio Oscar Puente La actuación en carreteras más importante del país Hoy visito la A11 para ver el estado de ejecución de las obras En este momento están en ejecución los tramos Tudela de Duero-Olivares y Olivares-Quintanilla Uno al 50% de ejecución El otro al 30% Y también les anuncio que en el Consejo de Ministros del día 27 Se va a acordar la licitación del tramo Langa-Aranda de Duero Con lo cual, pendientes exclusivamente de ejecución Van a estar solo los tramos Tenemos la denominada variante de Peña Fiel Que es el tramo, digamos, que une las provincias de Valladolid y Burgos Y el acceso a Soria Prácticamente con eso estaría toda la A11 en obras 430 millones de euros habrá en ejecución el año que viene Solo en la A11 Por lo tanto, es una infraestructura que va a recibir un empujón importante Y hoy, sobre todo, quiero ir de la mano de las empresas adjudicatarias de la construcción Para que me expliquen un poco in situ Los puntos más críticos y el plan que tienen de obras de cara al próximo año Oscar Puente ha anunciado también inversiones Comprometidas desde el Ministerio de Transportes este año y en el futuro Con más de 3.000 millones de euros licitados en actuaciones en nuestra comunidad El año que viene, la A11, la Autovía del Duero Esa infraestructura tan importante que vertebra nuestra comunidad Desde Zamora hasta Soria Tendrá obras en ejecución por importe de 430 millones de euros Aprovechando la presencia de Oscar Puente, el Ministro de Transportes En nuestra comunidad, en Castilla y León También se le ha preguntado por otras carreteras Por otras autovías que transitan por nuestra comunidad Es el caso de la A60 Esa autovía León-Valladolid Que apenas tiene unos kilómetros realizados Tanto en la provincia leonesa como en la Valle Soletana Ha recordado que ese tramo entre Valladolid y Medina de Río Seco Ya tiene la luz verde para ejecutarse, para llevarse a cabo Y que, bueno, se va a realizar en los próximos cuatro años Después de que la obra se licite en el año 2025 En cambio, ha dicho Oscar Puente Que el tramo que unirá después Medina de Río Seco En la provincia de Valladolid Con la capital leonesa Se realizará más adelante Es decir, primero se terminará ese proyecto entre Valladolid Y Medina de Río Seco Además, el Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible También ha hecho referencia a la frecuencia de los trenes En Castilla y León En respuesta a las demandas del Partido Popular de Valladolid En relación a este asunto Las frecuencias en este momento dependen como tantas cosas De la renovación de la flota En España hace 13 años que no llega un tren a la flota de Renfe Durante los siete años de gobierno de Mariano Rajoy Ni siquiera se abordó la compra Ya que no llegaran es que ni siquiera se compraron Y lo primero que hizo el gobierno de Pedro Sánchez Fue comprar, hacer la mayor compra de trenes de la historia de Renfe 500 nuevos trenes van a llegar a partir de 2024 Los treinta primeros llegan en el primer trimestre del año 2024 Se pondrán en marcha en ese primer trimestre A Galicia y Asturias Con los trenes que pondremos en marcha en Asturias Podremos mejorar en algo la capacidad y las frecuencias Entre Valladolid y Madrid Habrá algún tren low cost de Renfe Aprovechando la conexión con Asturias Y también se incorporará algún tren de Huigo Que va a hacer la Valladolid-Murcia El tramo entre Valladolid y Madrid Será también un tramo de low cost A partir de la entrada de esta nueva compañía Por tanto, las frecuencias y capacidades se van a mejorar Recordando que en este momento hay 32 diarias Entre Valladolid y Madrid Por tanto, hay muchas Lo que pasa es que el uso cada vez es más intenso Y hace falta mejorar Pero, insisto, sin una renovación de la flota Sin una ampliación de esa flota Es imposible hacerlo en las actuales circunstancias 2 y 29 minutos de la tarde Seguimos hasta las 3 en Vive Castilla y León En Vive Radio Tienes una cita con Roben Kutzi De lunes a viernes Desde las 6 a las 8 de la tarde Desde las 6 a las 8 de la tarde Vive la música Vive los éxitos Vive el recuerdo Vive el recuerdo Vive Radio con Roben Kutzi Donde vive tu música Vive Castilla y León en Vive Radio Con Iván Álvarez La Fundación Princesa de Girona Cumplirá 15 años en 2024 Ofreciendo más de 250 actividades A los jóvenes el próximo año Un decimoquinto aniversario de la Fundación Que coincide con la mayoría de edad De la Presidenta de Honor de la Fundación La Princesa Leonor El objetivo de este organismo Es dotar a la juventud De una mayor presencia En los programas En los foros En los debates liderados por la organización Y en los órganos de gobierno Al mismo tiempo Que se pretende Obtener un mayor impacto social O tender puentes con Latinoamérica A través del Premio Internacional La programación girará en torno A cinco grandes ejes de contenido La empleabilidad y el emprendimiento La salud física La salud emocional El propósito y el impacto social Y la sostenibilidad Según el plan de actuación 2024 Para conocer mejor Y hacerlo además de primera mano El trabajo Y la importancia de la Fundación Princesa de Girona Saludamos en directo Al director del Tour del Talento De la Fundación Jordi Estruga Buenas tardes Buenas tardes Iván Un placer de estar aquí El placer es mío De hablar con usted en directo Cuando son las 2 y 31 minutos de la tarde El decimoquinto aniversario Como decía De la Fundación Coincide con la mayoría de edad De la Presidenta de Honor De la Princesa Leonor Imagino que sea una gran oportunidad De proyección Y una fecha todavía más especial Si cabe Así es Y nos hace mucha ilusión Ahora En cada año del 2024 Con estas dos cifras ¿No? El 15 aniversario De la Fundación Por un lado Y el 18 aniversario De la Princesa Y eso Bueno Aprovecharemos de alguna manera Para hacer que los datos Sean un poco más especiales De lo que ya actualmente son En la sesión celebrada En el Palacio Real de Madrid Bajo la presidencia De los Reyes de España Su Majestad El Rey Felipe VI Destacaba Lo mucho que esta organización Está haciendo por los jóvenes Y la importancia Que tiene para su Presidenta de Honor Para la Princesa Leonor Porque la Fundación Es una herramienta Que le permite a ella Conectar directamente Con los jóvenes Los chicos y las chicas De su generación Sí Así es La verdad es que Somos conscientes De que hay muchos retos Por delante Que tiene que afrontar La juventud Y nuestra intención Es poder poner Nuestro granito de arena Aportando contenidos Aportando ideas Temas de reflexionar Coloquios Que les hagan De alguna manera Ser conscientes De herramientas Que disponen Para poder Enfrontarse al futuro ¿No? De una manera Pues con más garantías Y con más fuerza ¿Cuáles son Esas herramientas Que usted Comenta Que se proporcionan Desde la Fundación Princesa de Girona Para acompañar A la juventud En la construcción De un futuro profesional Y también Para transformarse Dentro de la sociedad Sí En el tour Lo que procuramos Es cada semana Cuando aterrizamos En una ciudad Y Salamanca No va a ser Una diferencia Es de alguna manera Utilizar La plataforma De la ciudad Para que en 8, 10, 12 puntos De la ciudad Pasen cosas Hay en coloquios Hay en conferencias Que hablan de temas Que son relevantes De los cinco ejes Que mencionabas antes En temas de empleabilidad Por ejemplo Acercar a empresas Que están en el territorio Que puedan mostrar Cuáles son sus oportunidades laborales Que a lo mejor Los jóvenes no conocen También compartir Cuáles son Las competencias profesionales Que los jóvenes Tienen más salida En el futuro Desde la formación profesional Hasta las carreras tecnológicas Y todas las competencias De STEM Desde el punto de vista De salud física O salud emocional Hablamos de la importancia Del deporte O en este caso En Salamanca Vamos a dedicar Una sesión A hablar de deportes Que quizá No son minoritarios Pero que aportan Un montón de valores Y son una herramienta De integración Muy potente También desde el punto de vista De bienestar emocional Pues el poder del sanador Digamos De las palabras De la escritura De la literatura Como una herramienta Que puede ayudar Según la música Que escuches Pues puedes escoger Una música Que tenga propósito Y que te permita Reflexionar Sobre problemas Que tengas Sobre retos que tienes Y eso se ha mostrado Como una herramienta Muy poderosa De mejora del bienestar O de cómo Formar parte de la sociedad De cómo ser un buen Bueno Un buen alumno O cómo integrarse Y cómo La importancia que tiene El poder trabajar En proyectos con propósito De hacer casos Por ejemplo De emprendimiento social Y como no La sostenibilidad Al final Lo que queremos Es una plataforma De charlas De contenidos Que hagan reflexionar A los jóvenes Sobre aspectos Y les den una visión Quizá complementaria O adicional A la que puedan tener A día de hoy Y tienen una gran acogida Entre los jóvenes Todo este tipo de actividades O esta programación Que nos está contando usted Además con ese tour Del talento Que van a realizar Por diferentes ciudades De España Mencionaba el hecho De que van a estar En Salamanca Será entre el 19 Y el 23 de febrero Del próximo año 2024 ¿Es positiva La acogida por parte De los jóvenes De toda esta programación Que les ayuda a ellos Directamente En su futuro laboral? La verdad es que sí Hay tantos tours Como jóvenes Porque está Refleto de actividades Yo no puedo entrar En la web Y seleccionar Qué actividades A las cuales quiere ir Por tanto puede Centrarse más En bienestar emocional O se puede centrar Más en temas De empleabilidad La respuesta De los jóvenes Que van es positiva La respuesta De los docentes Que llevan a jóvenes También a estas sesiones También es positiva Y muchas veces Nos encontramos Con que ponentes Vienen Y los propios ponentes Dicen Ostras Si yo esto mismo Lo hubiese tenido De joven Hubiese sido Una oportunidad Muy positiva Que no hubiese dejado Para ver La verdad Que estamos contentos Con la respuesta Que estamos obteniendo Una de las principales Novedades De cara Al próximo año También es La edición De la Princesa De Girona Congress Fest Que se va A inaugurar Con todas las paradas Del Tour del Talento Va a haber conferencias Inspiradoras Actividades formativas Debates Actuaciones Todo ello Con el objetivo De desarrollar El potencial De los jóvenes Háblenos un poco Sobre este Princesa de Girona Congress Fest Si Como sabéis Los premios Princesa de Girona Se entregan físicamente En una ceremonia Que se hace Antes de las vacaciones En el verano En junio En julio Pero los ganadores De cada una De las categorías Se van anunciando A lo largo del Tour En este día Lo que llamamos Ahora la Princesa de Girona Congress Fest Es una mañana En la que Tenemos por ejemplo Charlas inspiradoras De premiados Que han venido En ediciones anteriores Y que entonces Pueden explicar su proyecto Lo combinamos Con intervenciones Con actuaciones musicales Y hablamos de temas Que son relevantes Que son muy inspiradores En el caso de Salamanca En particular Tenemos previsto Dedicar Gran parte de la mañana A cómo La literatura Como la escritura Es una herramienta Que te permite Impactar De una forma Muy profunda Tanto en la salud Como En poder Mejorar El bienestar emocional De uno mismo Y como De una situación Muy complicada Uno puede salir Utilizando La escritura Como medio Y eso Además A lo largo del día Sabemos Al final de la mañana Quien ha sido Ganador o ganadora Del premio Arte Princesa de Girona 2024 Donde Los finalistas Están también Presentes En ese mismo día Y el jurado Se habrá reunido Con ellos Habrá decidido El ganador Y se anunciará En directo En primicia En esa jornada Que además Para darle Ese toque Ese vínculo Con el arte Desarrollamos Esa jornada En el centro De artes Escénicas Y música De Salamanca Si no me equivoco Van a crear De cara al próximo año Un programa De becas Princesa de Girona Para facilitar A jóvenes El acceso A programas De formación De calidad Que tienen que hacer Los jóvenes O cuáles son Los requisitos Que se necesitan Para poder acceder A estas becas De talento Bueno Eso En breve Lo tenemos publicado Al final Es de alguna manera Poder Tener ganas De hacerlo Habrá una Plataforma de inscripción En la que los jóvenes Poderán inscribirse Y de ahí Se seleccionarán Los casos Que serán becados Con estas becas La verdad Es que es una oportunidad Muy potente De poder cursar estudios En universidades De mucho prestigio Con unas escuelas De negocio Y otras universidades Muy punteras Y aquí Animar a la gente A estar siguiendo Y esto también En el tour Le estaremos dando Más información Para que se puedan inscribir Y ser merecedores De estas becas Pues le agradecemos Enormemente Señor Jordi Estruga Director del tour De talento De la fundación Princesa de Girona Que nos haya contado Los proyectos Y las actividades De cara a ese próximo año 2024 Que como decimos Es muy especial Porque la fundación Cumple 15 años Y además Coincide con la mayoría De la presidenta De la presidenta de honor De la princesa Leonor Señor Jordi Estruga Muchas gracias Y un fuerte abrazo A vosotros Un abrazo Adiós El sector primario En Castilla y León Es el protagonista Cada mañana En Viverradio Desde las 7 y 10 de la mañana De lunes a viernes De lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar Te ofrece toda la actualidad informativa Relacionada con la agricultura Y la ganadería Y la ganadería Para estar al día Para estar al día Vive el campo De lunes a viernes Cada mañana Vive el campo Aquí En Viverradio Vive Castilla y León En Viverradio Con Iván Álvarez 21 minutos Faltan exactamente Para llegar a las 3 de la tarde Habíamos quedado hasta ahora Con nuestro compañero Diego Rivera ¿Qué tal Diego? Muy buenas tardes ¿Qué tal Iván? Muy buenas tardes Para hablar sobre un asunto Las declaraciones a favor de la iglesia Aumentan en Castilla y León En el último año Pero antes de hablar sobre ello Te quiero hacer una pregunta Muy rápida Porque sé que esta mañana En la sintonía de Vive Valladolid Has hablado sobre ello Y es que acabamos de conocer El resultado Acaba de salir ahora mismo De esa consulta vinculante Acerca del escudo Del Real Valladolid Hace escasos segundos Me atrevería a decir Que ha salido ya ¿Y qué votación ha ganado? ¿El escudo actual O el anterior? El anterior Ha conseguido la afición Volver al escudo anterior Del Real Valladolid No conocemos aún más datos Porque no se han ofrecido datos Por parte del Real Valladolid Un tuit Simplemente por ahora Veremos a ver si Se da alguna información más Pero lo único que ha dicho El Real Valladolid Es que los abonados Deciden el regreso Del escudo anterior Y que el club Toda vez que se han cumplido Las premisas fijadas En la normativa De la consulta popular Se compromete al cambio A partir del 1 de julio Del próximo año 2024 Pues teníamos que contarlo Porque se venía hablando De ello en los últimos días Especialmente en Valladolid Pero también Estos temas de los escudos Y los clubes de fútbol Es algo que va más allá Del ámbito local Se ha visto en toda España En el momento que Un club Le toca A la masa social En este caso El escudo Los colores O este tipo de materias Pues enseguida Alzan la voz Y en este caso En Valladolid Se estaba llevando a cabo Esta consulta Que comenzó el sábado Y que ha finalizado Hace unos minutos Y la noticia es esa Según las votaciones De los abonados En un comunicado oficial Del Real Valladolid Ha ganado El escudo anterior Pero para lo que habíamos quedado En un principio Diego Era para hablar Como hemos dicho De esas declaraciones A favor de la iglesia En la declaración De la renta Que han aumentado En más de 7.000 En el caso de Castilla y León Así es 7.745 Concretamente Son el número total De declaraciones de la renta A favor de la iglesia Ese es el aumento En Castilla y León Una cifra que también Ha crecido En el conjunto Del país En España En más de 200.000 El importe total Asignado a favor De la iglesia católica Se ha elevado A 18 millones Y medio de euros En Castilla y León Un 11,4% Más Que lo que sucedió En el anterior ejercicio Hay particularidades Además También dentro De estos datos Generales A nivel de Castilla y León Y es que tenemos Hasta 4 de las 9 provincias De Castilla y León Entre las líderes En el conjunto De España En lo que respecta Al crecimiento O al número de personas Mejor dicho Que han marcado La X A favor de la iglesia En la declaración De la renta Ávila Es la que lidera Este ranking Cuarta clasificada A nivel nacional Con un 45,22% De los Abulenses Que han marcado Esa X A favor de la iglesia Casi la mitad Casi la mitad Llamo la atención Por si alguien Tiene la curiosidad La única ciudad Que supera La única provincia Que supera Ese 50% En España Es Ciudad Real Que es la que lidera 51,26% Ávila Se queda En cuarta posición Hay que bajar Hasta la séptima Para ver a Burgos Con un 44,09% Palencia Es octava Con un 43,98% Y Valladolid Es décima Con un 43,05% Y precisamente hoy Hemos hablado En Vive Valladolid Con el ecónomo De la archidiócesis De esta provincia De Valladolid José María Conde Que nos explicaba Así Y nos ponía así Encima de la mesa Los datos Del conjunto De Castilla y León Lo significativo Muy importante Es que a nivel A nivel nacional Está la asignación Viene siendo Del 30,99% El número De declaraciones A nivel nacional Que se asignan A la iglesia católica Y a nivel De Castilla y León Aquí se mejora Bastante Bastante mucho Por decir así Porque llegamos Al 41,39% En Castilla y León Es la quinta Comunidad De España En asignar La X La X El porcentaje No los importes Porque lógicamente Está Hay comunidades Con mucho Con mucha fuerza En cuanto a Número de habitantes Pero en cuanto a Porcentajes Es lo que me refiero Y hay una serie De motivos Evidentemente Había que preguntarle Por ello también A José María Conde Por los que Hemos visto Crece De esta manera Tan importante Este porcentaje En Castilla y León Esto es lo que A su juicio Ha hecho Elevarse El número De personas Que marcan La X A favor de la iglesia En esas declaraciones De la renta Tiene su porqué Porque esta es Lo que se viene Trabajando Esto hay que Trabajarlo Sobre todo Desde las parroquias Y entonces Por eso Hay que agradecer Mucho Y aprovecho Esto para agradecer Tanto a los párrocos A los consejos Parroquiales Y todas aquellas personas Que a lo mejor No Pues no No van No son personas Que Un día en el día Vamos en el día a día Los domingos Acudan a misa Pero sí Tienen Saben Y confían Confían mucho En todo aquello Que hace la iglesia Y entonces Es una labor Que se ha venido haciendo Ya desde Que se inició Todo esto De la X Para la iglesia católica Y aquí En Castilla y León En Castilla y León Como he dicho En el porcentaje Antes Sí ha trabajado muy bien Hay una cuestión Diego Que me llama Poderosamente La atención O que al menos Me crea curiosidad El hecho de las franjas De edad ¿Quiénes son Esas personas Que marcan más La casilla de la X De la iglesia La declaración? Los datos Son yo creo Los que todo el mundo Se puede esperar Es decir Gente ya de edad Más avanzada Pero También Ha habido un crecimiento Un repunte Entre los jóvenes Entre el tramo de edad Entre 20 y 29 años Así que por esta circunstancia También le preguntábamos A José María Conde Que reconocía Que hombre El grueso De personas Que marcan la X De la iglesia Está entre los 50 Y los 70 Pero sí Los jóvenes También crecen También se detecta Efectivamente Pero sobre todo También hay que tener En cuenta Que ha habido Más declaraciones Si yo me meto En el mercado Las personas A través de unas Cantidades determinadas Tienen que hacer La declaración De la renta Incrementa Entonces este incremento Que también ha habido Desde ciertas personas Como dice usted Jóvenes Pues también Esto Repercute Aunque los tramos Los tramos más importantes Lógicamente En cuanto a asignación Y en cuanto a importes Los tenemos Pues desde los 50 A los 70 años ¿Sí? Es lógicamente Donde Ya están los tramos De Que más influyen En la asignación Pero también Por parte de la juventud También En todos los que Se inician En sus declaraciones De la renta Pues se acuerdan De la iglesia católica Y evidentemente También había que preguntarle Al ecónomo De la archidiócesis De Valladolid A José María Conde ¿Dónde van Esos euros Los millones de euros Recaudados Por parte de la iglesia católica Con la X de la iglesia ¿Así lo explicaba? Son necesidades Donde van En el conjunto No solamente El pago De nóminas De sacerdotes Que eso también Que son las parroquias Sobre todo Las que influyen mucho Sino también Pues todas estas Obras Todas estas cosas Que hay que hacer En tantos y tantos templos Como tiene la iglesia Y sobre todo Y luego También los temas caritativos Los temas caritativos Los temas que las parroquias Tienen que ayudar A tantas y tantas gentes Que lo necesitan Son las 2 y 46 minutos De la tarde Muchísimas gracias Diego Rivera Compañero Por acercarnos Esta información A la sintonía De Vive Castilla y León Hasta luego Iván Nosotros seguimos Con más asuntos Hasta las 3 Que todavía quedan Cosas por contar Vive Castilla y León En Vive Radio Con Iván Álvarez Hoy vamos a viajar Hasta la provincia de León Concretamente Hasta la comarca Del Bierzo Allí Se encuentra Uno de los caminos naturales De los 21 en total Que discurren Por Castilla y León Son itinerarios Y kilómetros de rutas Creados desde el año 1993 Para impulsar el mundo rural Sus negocios Y sus gentes Y una buena fórmula Para conocer los rincones naturales De nuestra comunidad Uno De los que merece la pena Descubrir Es el camino natural De la ruta de la conquista Que transita Como les decía Por la comarca del Bierzo Concretamente En el Bierzo Alto Formando parte De la provincia de León La ruta Une las localidades De Congosto Y Benvibre En un trazado De casi 38 kilómetros Que discurre también Por las pedanías De Viñales San Esteban del Toral Lavaniego Arlanza Losada Rodanillo Y San Román Para conocer Este camino natural De la ruta de la conquista Saludamos a Clemente Rey Alcalde pedanio De la localidad De Lavaniego Clemente ¿Qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes No he querido Extenderme demasiado Tampoco en la presentación Porque Prefiero que nos lo cuente Usted ¿Dónde se encuentra Exactamente Este camino natural De la ruta de la conquista? Bueno El camino Empieza en Lavaniego El Lavaniego Cruza por un bosque Muy chulo A San Esteban San Esteban Viñales Viñales Rodanillo Rodanillo Cobrana Y Cobrana con Gosto Que termina allí En la era ¿Y por qué merece la pena Conocerlo? Pues el entorno Es muy bonito Hay una zona De vegetación Muy guapa Tienes Hay subidas Y bajadas Hay unos miradores Que tienen unas vistas Bien Y luego Hay alguna Alguna cosa que ver Algún monumentillo Aquí tenemos Una iglesia Luego En San Esteban Hay otra iglesia En Rodanillo También El entorno De Cobrana Hay un Alcornocal Milenario Precioso Y luego Terminamos Subiendo Al Monasterio De La Peña Estaba hablando usted De esa orografía Milenaria Se trata de un Camino Natural Que también tiene Mucha historia Detrás Con un importante Legado cultural Y patrimonial De las épocas De los Astures De los Romanos Con poblaciones Ancestrales Se trata de una ruta Muy transitada También por los peregrinos Durante la Edad Media Y además coincidiendo Con la cercanía Que tiene De ese Camino Olvidado Del Camino de Santiago Hace que sean muchos Los peregrinos Que se acerquen También por esta zona ¿No? Sí Bueno En estos momentos Se está abriendo La ruta Del Camino Olvidado Que pasa también Por aquí Por Labaniego En su momento En Labaniego En el medio Del bosque Hubo un convento Y están las ruinas O sea, está todo destruido Se pueden ver las ruinas Y seguimos para adelante ya Hasta el monasterio Del Castro De la Escrita Sí El río del Bueza También está muy bien Ahí es más Zona minera Y por ahí también Transitaba El Camino de Cerezal Que también es Camino Santiago En vez del Camino francés Estaba el Camino de Cerezal Que también están Intentando Echarlo a andar Estaba buscando información Sobre este Camino De la Ruta de la Conquista Y hablaba mucha gente Sobre los Ecomuseos Que hablaban Que eran centros temáticos De interpretación Que se conocen Bajo el nombre genérico De Casas del Hombre Como la Casa del Bosque En Labaniego La Casa del Garbón En Arlanza O la Casa del Vino En San Esteban de Toral ¿Qué ofrecen estos museos? ¿Por qué son tan interesantes Para los visitantes? Eso sí En su época Fue muy importante Se hizo un proyecto Pero al final No se llevaron a cabo O sea Hay algunos empezados Como el de San Esteban El de Arlanza Y al final Cuando vino La escasez Pues se paró todo Y no Está todo parado O sea Son proyectos obligados Probablemente Probablemente No los veamos hechos Eso le iba a preguntar Si había esperanza O ustedes Desde las localidades Están reclamando Que esto siga en marcha O lo ven difícil Entonces ¿No? Bueno Yo personalmente Lo veo muy difícil O sea Ya sabes Cómo funcionan las políticas No siendo Que haya un diputado Que le gusten mucho Las cosas Y esté por la labor Es muy difícil Le quería preguntar A usted Clemente Como alcalde pedanio De la localidad De Labaniego También La importancia De estos proyectos En este caso Estamos hablando Del camino natural De la ruta De la conquista Pero todo este tipo De iniciativas De proyectos Que sirven Para mantener vivo El mundo rural Además utilizando El turismo Como motor Para el desarrollo Socioeconómico De las zonas rurales Imagino que sea Muy importante Mantener vivos Todo este tipo De espacios Para que localidades En este caso Como la suya No caigan en el olvido Pues eso hubiese sido Lo más importante Para revivir ahora Lo del turismo rural Que está muy de moda eso Entonces Estamos perdidos Hubiesen terminado Estos cuatro museos Que había Y hubiese sido Muy importante Hubiese hecho Otro más En cada pueblo Los que faltaban Viñales Los hadas Rodanillo Sería Una forma De que el motor Funcionase La rueda No se parara Pero ya te digo Esto ahora mismo Yo lo veo mal Sí, es complicado Porque cuando Una vez caen en el olvido Este tipo de proyectos Después Recuperarlos Años después Es verdad que Yo creo que es muy difícil Sí, sí Es complicado Y bueno Esperemos Mire Si por lo menos Esta reivindicación Puede servir Para que llegue A oídos De alguna de esas personas De las que usted Hacía mención Que se encarguen De ello Pues bienvenido Sea Y la última Que le quería hacer Clemente Y le agradecemos Enormemente Que nos está Atendiendo En la sintonía De Vive Castilla y León Comentábamos Que ese camino Natural De la ruta De la conquista Que daba Comienzo En Benvibre Que llegaba Hasta la localidad De Congosto Esa imagen De llegando a la localidad Con la fuente De Santa Olalla Dándole la bienvenida Al caminante Tiene que ser Espectacular ¿No? Después de realizar La ruta Que poder presenciar Una panorámica así Tiene que ser Algo increíble Sí, sí La ruta Es preciosa O sea El entorno Que tenemos De cara A turismo rural Sería Muy importante Pero no No sé Yo Yo es que en esto Soy un poco Muy escéptico No La gente La gente Le gusta Que hagamos las cosas Pero luego No se llevan No se llevan a cabo Y Es Te decepcionan Mucho Y es importante Darle voz Porque es la realidad De muchos de nuestros pueblos De Castilla y León En este caso Estamos hablando De la zona De la comarca Del Bierzo El Bierzo Alto Con localidades Y las vamos a recordar Como Congosto Benvibre Viñales San Esteban del Toral Arlanza Losada Rodanillo San Román Y en este caso También Labaniego Que estamos hablando Con su alcalde pedaño Con Clemente Rey Pues es una pena Que como usted dice Todo este tipo de proyectos Vayan cayendo en el olvido Porque es muy importante El trabajo que se realiza Desde estos pequeños municipios Pequeñas localidades Para que El mundo rural Que de Castilla y León Sabemos mucho Pues no caiga en el olvido Y no se vaya muriendo Con los años Le agradecemos Clemente Que nos haya atendido En la sintonía de Viverradio Y también todo el trabajo Que hacen precisamente Para que este tipo De localidades Pues sigan tirando adelante Pese a las dificultades Y las piedras Y las piedras que se encuentran En el camino Un fuerte abrazo Igualmente Gracias Y muy agradecido Por poder reivindicar Un poco las cosas El sector primario En Castilla y León Es el protagonista Cada mañana En Viverradio Desde las 7 y 10 de la mañana De lunes a viernes De lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar Te ofrece toda la actualidad informativa Relacionada con la agricultura Y la ganadería Y la ganadería Para estar al día Para estar al día Vive el campo De lunes a viernes Cada mañana Vive el campo Aquí En Viverradio Vive la actualidad De Castilla y León En Viverradio Faltan 5 minutos Para llegar a las 3 de la tarde Y como siempre Despedimos Vive Castilla y León Conociendo la información Del tiempo Además con la bajada De las temperaturas Y con esas nieblas Que se han registrado En muchos puntos De la comunidad Cuéntanos Daniel Angulo Compañero Muy buenas tardes Hola Iván Muy buenas tardes Bueno pues hoy Sin duda Hemos amanecido Con mucho frío En todo Castilla y León Y unas temperaturas Que han estado Bajo cero Pues en las capitales De provincia Y prácticamente como digo En todas las zonas Y además en algunas zonas A las heladas A las escarchas Se sumaban las nieblas Persistentes La niebla engelante Ayer en muchas zonas No levantaron las nieblas Como es el caso De Palencia Valladolid Zamora Y eso hizo que las temperaturas Mínimas Pues apenas Subieran de los 2-3 grados Con sensación Tensa de frío Puesto que la niebla Mantiene la humedad Relativa del aire En torno al 95-98% Y aumenta la sensación De frío Hoy la temperatura Es más baja Por ejemplo En el aeródromo De Villafría En Burgos Hasta 5,6 Bajo cero Allí han amanecido Con nieblas engelantes En la capital Algunas zonas De la capital Tenían niebla Otras no 1,1 Bajo cero Ha habido en Palencia Y es que la niebla Persistente Ha hecho que La temperatura No bajase tanto Igual que en Valladolid Donde han tenido Una mínima De 1,0 Pero ojo Con mucha niebla Que todavía persiste En gran parte De las provincias De Palencia Y Valladolid A estas horas También 5,0 En León Ha tenido de mínima Y al amanecer 1,2 Bajo cero En Zamora Con sensación De mucho frío Debido a la niebla 2,1 Bajo cero En Salamanca 3,2 Bajo cero En Ávila Y 5,0 Ha sido la mínima De Segovia Mientras que en Soria La mínima Pues ha sido De 3,4 Bajo cero Y ayer tuvimos Bueno pues Pudimos comprobar El fenómeno Que se está produciendo También en estos días Que es la inversión térmica Es decir Las capitales De provincia Que están más altas Como son en el caso De Ávila Y Soria Que están por encima De los mil metros Marcaron unas temperaturas Muy suaves Ayer la máxima En Soria Por ejemplo Fue de 14,5 Y Ávila Tuvo 15,4 Mientras que Como he dicho Las zonas Las ciudades Más bajas Las que normalmente Registran más temperaturas En otra época del año Como son Zamora O Valladolid Pues apenas pasaron De los 2,3 grados Y un ambiente de frío Es algo que ocurre Muy normalmente En esta época del año Cuando se impone Una situación anticiclónica Como el que tenemos ahora Un potente anticiclón Con aire cálido En los niveles altos Y medios de atmósfera Y el frío Atrapado En las zonas más bajas En los valles Ocurren estas inversiones térmicas Estas características Que como digo Es muy propio De ahora De finales de otoño Y de principios de invierno Hasta últimos de enero Suele ocurrir esto Siempre Que haya Un anticiclón potente Como el que tenemos ¿Y qué va a pasar? Bueno Esta tarde Van a permanecer las nieblas En la zona centro Sobre todo En el valle del Duero Principalmente Zamora Palencia También Valladolid Ojo con las nieblas Ahí aviso amarillo Por reducción de la visibilidad Y en el resto Pues sí Va a lucir el sol Pero muy poco Porque nada más Que se ponga Ya hacia las 5 Volverán a extenderse Esas nieblas De la cuenca Del valle del Duero Hacia el resto Y otra vez En la próxima noche Ojo Mucha precaución A la hora de circular Porque tendremos niebla Y reducción Visibilidad reducida Y mañana También vamos a amanecer Con mucho frío Con unas temperaturas bajas Parecidas a las de hoy De 3 4 Bajo cero Se esperan En las capitales De provincia Y ojo Porque mañana Como va a entrar Aire más húmedo Las nieblas Podrían persistir Durante buena parte De la mañana Ya por la tarde Va a aumentar la nubosidad Llega un frente Por el norte E incluso alguna llovinda En el norte de León Norte de Palencia Y norte de Burgos Y ya el miércoles Tendremos cielos nubosos Ya no habrá tantas heladas Y subirán además Un poco las temperaturas Diurnas y nocturnas Eso sí El miércoles Con lluvias Nada más Hasta luego Muy buenas tardes A todos Muy buenas tardes Para ti también Daniel Y para todos los oyentes De Vive Castilla y León Ya han escuchado Esa información meteorológica Abríguense Porque bajan las temperaturas En toda la comunidad En toda Castilla y León Además con esos bancos de niebla Que pueden hacerse presentes También en muchas de las provincias De nuestra región Sobre todo Guarden especial precaución Si van a circular Porque la niebla Como ya saben Dificulta De forma notable A la hora de ver Cuando estamos circulando Con el coche O con cualquier otro vehículo Se acercan las 3 de la tarde Les dejamos en la sintonía De Vive Radio Nosotros volvemos mañana A partir de la 1 Mismo sitio Mismo hora En Vive Castilla y León Sean felices Hasta mañana Adiós Música 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 Gracias por ver el video.